Saide en Lazarillo de Tormes, a graphic novel, una invitación a repensar el siglo de oro. So wait. Con esta intervención propongo que la representación visual de Saide en la novela gráfica de Lazarillo de Tormes, que han preparado Enriqueta Zafra y Jesús Mora, es una invitación a repensar el siglo de oro desde la historia de la afrodiáspora en la península ibérica. Dicha perspectiva no es nueva. De hecho, forma parte de una corriente de investigación con importantes antecedentes, pero que hoy día se está renovando y actualizando. El libro Staging Habla de Negros, de Nicholas Jones, se destaca particularmente en ese rico proceso de renovación y además menciono el nuevo libro de Noemi Ndiaye, que trata el tema del teatro en Inglaterra, Francia y en España. La cultura visual europea es de larga y rica tradición. En la iglesia, la imagen cumplía con una función importante para aquellos que no podían leer la palabra escrita, tal como se expone en el segundo concilio de Nicea en el año 787 y se reitera en el concilio de Trento en 1563. En la Edad Moderna, la representación visual de afrodescendientes formaba parte del imaginario cultural. Situamos así a Saide y al hermanico de Lazarillo en esa rica tradición de cultura visual. Visualizar a Saide y a su hijo es importante como postura que intenta contrarrestar el invisibilizar y repudiar que ha restado relevancia a África y a afrodescendientes en la historia y en el imaginario colectivo de la Edad Moderna, invisibilizando asimismo el papel de afrodescendientes en la formación de la misma Edad Moderna. En lo que respecta a Lazarillo, de hecho, como comenta Mark Mines, scholars have surprisingly little to say about Saide. En comparación con personajes como el Ciego, el Clérigo de Maqueda o el Escudero. La novela gráfica hace muy presente a Saide y a su hijo y la afrodescendencia de ambos. Por su nombre, Saide destaca para nosotros la confluencia de dos historias en la península ibérica, la de musulmanes y la de afrodescendientes. Tal confluencia es evidente en esta imagen que representa el bautismo de un moro de piel oscura. Iglo recoge Carmen Fracha en su libro sobre la representación de la esclavitud en la España de los Austria. Pero el nombre musulmán Saide es en sí una invitación a pensar sobre genealogías y formas de autoidentificación de afroespañoles, tal como lo propone la investigación de Chloe Ayrton. Al solicitar licencias para pasar a América, afroespañoles reclamaban genealogías viejo-cristianas en las que se destacaban en particular su origen negro-africano para distinguirse de cristianos nuevos de ascendencia musulmana. Y, de mayor importancia, los oficiales reales reconocían y legitimaban dichas identidades. De los afro-sevillanos que identifica Ayrton, varios eran afrodescendientes libres, y algunos de ellos habían logrado acumular grandes riquezas. Tal es el caso de Ana Gómez, vecina de Sevilla, mujer afrodescendiente libre, que poseía varias propiedades en esa ciudad y que se convierte en un destacado mercader en la ciudad panameña de nombre de Dios, tras radicarse allí en 1579. El ejemplo de Ana Gómez va a contrapelo de perspectivas que ven al afrodescendiente solo desde la óptica de la esclavitud. ¿Pero Saide es un esclavo? El texto parece describirlo como tal, aunque hay cierta ambigüedad al respecto. Lo que sí podemos afirmar es que la representación de Saide en general es positiva, según las palabras del narrador y la opinión de Lázaro. Sugiero que al interpretar al personaje de Saide en el lazarillo, es una invitación a pensar sobre la construcción de la negritud en el siglo XVI, pero también es una llamada a pensar en la configuración de la blancura o blanquitud. Es una oportunidad para identificar las posibles patologías que forman parte del concepto de la blancura cultural, lo que en inglés llamamos whiteness. Pero el afro-salamanquino Saide es asimismo una invitación a pensar sobre la incorporación de afrodescendientes en el catolicismo, tal como se estudia en el libro de Aaron Rowe, Black Saints, o en la investigación de Miguel Valerio sobre cofradías de afrodescendientes en el mundo del Atlántico. Visualizar y hablar del afro-salamanquino Saide es asimismo una invitación a compartir un proyecto mío que está en su etapa preliminar, afro-madrileños en el pensar un Madrid global de los Austrias en la Edad Moderna. Dicho proyecto incluye pensar sobre afro-madrileños como Damiana, la negra, que era barrendera en el Consejo de Indias, y en Francisco de Acuña, colchero de profesión y afro-madrileño libre, cuya madre era Luisa de Grijalva, esclava sevillana, casada con el artesano Francisco de Acuña, tejedor de terciopelo de profesión. Estas son vidas que se encuentran, la una, la de Francisco, en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, y la otra, la de Damiana, que se encuentra en el Archivo General de Indias. Me interesa en particular dónde tendrían su taller estos dos artesanos, padre e hijo, y si estaban esos talleres en la calle de los Negros, cerca de la Puerta del Sol, esta calle madrileña, calle en la que se encontraban las tiendas de vestidos y accesorios para las exigencias de los teatros y fiestas, y procesiones festivos de Madrid, corte y capital de la monarquía hispánica a partir de 1561. Pero pensar en un Madrid global, ciudad conectada a las redes comerciales transatlánticas, es pensar a la vez en la Sevilla de Luisa Grijalva, madre de Francisco y mujer esclava. Sevilla, ciudad cuya actividad comercial, a orillas del Guadalquivir, la representa al pintor holandés Lloris Joefnagel, en 1573, destacando en particular el papel e historia de dicha urbe en la trata transatlántica de esclavos africanos, subsaharinos. El salamanquino Saide, afrodescendiente en el corazón de Castilla, nos invita a pensar en Madrid como ciudad inserta en las redes imperiales y comerciales del Atlántico Iberoamericano. Nos lleva a pensar en la historia de Narciso Convento, oriundo de Nueva Orleans y transportado a Madrid en 1795, joven cuya primera lengua era el francés y que luchó constantemente contra su esclavitud en la Casa Noble madrileña donde servía. Tal vez Narciso habría tomado a pecho la rebelión armada de los esclavizados en la colonia francesa de Saint-Domingue, que estalla en 1791, rebelión que se convierte en la importante, pero menos estudiada, revolución haitiana. Cierro mi intervención con referencia a otra novela gráfica que relata la historia de esa revolución y de la creación de Haití, primera república de afrodescendientes y ex-esclavos en el Atlántico. Quisiera sugerir que la imagen de Saide en la novela gráfica es una invitación a pensar cómo este personaje del siglo de oro se relaciona con la historia compleja de afrodescendientes en el mundo del Atlántico en vísperas de la edad contemporánea. Gracias.